Es un gran tema este, Vivian. ¿Qué pasa? Ya platicamos, creo que de varios temas, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno ya tiene hijos, la otra persona no todavía? Pero ¿qué ocurre cuando de pronto tanto él y ella vienen acompañados de la cajita completa? Sí, del paquetito del trío Maravilla. ¿Sabes? Es todo un tema porque normalmente los hijos jalan con la mamá, entonces la mamá los tiene pues todo el tiempo y de pronto el papá los ve cada 15 días y el papá pues trata de, no sé, suplir o carga con culpas de no, como no los veo todo el tiempo que están con su mamá y con su otra pareja, es todo un tema porque es la competencia del papá sintiendo que tiene que suplir y entonces se desvive por ellos, pero tú tienes a los tuyos y que cuadre todo está muy complicado porque de pronto no es equitativo el tiempo que pasa y tienes que un poco... Competencia por el tiempo. Claro, y programar, tener esos espacios tú solo, sin algún tu hijo, mi hijo o ya en dado caso los nuestros, que esos ya están ahí. Que había una película justamente que se llamaba así, ¿no? Los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Y qué pasa cuando los nuestros se conocen y de pronto, oye, pues es tu hermano, es tu hermana? Ay, ahora ya somos hermanos, fíjate. ¿No? ¿Qué cosa? Los caminos de la vida no son como yo pensaba. No, pero esta historia es muy real, a mí me pasó y evidentemente pues estábamos sentados todos en la mesa y pues siempre está el negrito en el arroz, entonces no había manera de decir sí, sí, somos hermana, ¿no? Y le mando un beso, no, pero al final pues sí, somos medios a algo, ¿no? ¿Y la llevas bien? ¿Pudiste o es como...? Sobreviví. Sí, sí, más bien. Sí creo que es un tema de tampoco intentar que sean hermanos, ¿no? Hacer como que, bueno, pues somos amigos todos. No sé si sea un poco impersonal, pero creo que esa relación y esos lazos se van a ir estrechando si se va construyendo, ¿no? No lo puedes forzar en ese paro. Ahora, hay lugares también muy avanzados, tal vez en otros sitios, ¿no? En algún otro planeta en donde sí se puede convivir y de pronto cada quien dice, ok, este es nuestro tiempo, nuestro espacio y solamente tú y yo somos pareja, pero lo demás se queda aparte, se queda separado. ¿Eso podría funcionar, tú crees? Híjole, Macalá, creo que está difícil que ocurra, claro, no debe ser, puede ser excepción y puede ocurrir, pero a mí me llama más la atención estos eventos como incómodos, no sé, tal vez estás con tu pareja y tengo una amiga que ya habían, se habían ido con el papá, estaba feliz de la vida, ya estaba con el novio y olvidó algo la hija y llegó al departamento, pues no sé si el papá le prestó la llave o qué o vete a saber si en el fondo no lo hizo el papá, así de, sube por tu no sé qué, como para checar y cacha a la mamá en pleno acto circense, sexoso con su nueva pareja. ¿Qué pasó? No, bueno, no te quiero contar, no le quería hablar, ella como pidiéndole perdón, pero pues ya contaba con que no, no ese fin de semana, lo que creo es respetar esos lugares de no en tu casa, o sea, por ningún motivo, pero de pronto ya dices, ya llevo tanto tiempo, ¿por qué me tengo que ir al otro lado de la ciudad, que él venga ahora a mi casa y...? Oye, pero uno, creo que eso no se olvida, ¿no? No, bueno, imagínate el trauma, el shock para la hija de esa imagen no se te olvida nunca, creo que es como lo más terrible que te puede pasar, porque qué explicación le das, mira, mi hijita, es que mira, ¿qué le dices? Estaba cepillándome los dientes. Se me cayó el jabón y no lo encontraba. Me lo estaban pasando, claro, todo depende de la edad, ¿no? Como dices. Ahí no creo que vea como en los ojos al extraño, intruso, acosador, violador, ¿no? No ha de ver como, ¿quién es este tipo que...? Bueno, ni con que fuera su papá, está bien que te cachen en ese tema, pero menos siendo el novio, ¿no? De tu mamá. Ahora, también los expertos dicen que uno de los primeros pasos es directito terapia, ¿no? Porque todos necesitamos, ¿no? Conversar de estos temas justamente para que no llegue un momento donde se vuelva algo que no puedas digerir más adelante en tu vida. Es cierto, desahogar, ¿no? Esa parte de, hijo, es que ahora terapia de pareja, terapia familiar, terapia de todos, pues involucra... Creo que malabareas con muchas piezas que tienes que ir como un poco... Ahora sí que es solo por hoy. Irla llevando conforme se va presentando, no querer forzar nada, es todo un tema. Es todo un tema ese de los tuyos, los míos, los nuestros y los eventos que suceden. Bueno, entonces ya tocamos varios temas, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegamos ahí a esta relación? ¿Qué pasa cuando ella tiene sus hijos? ¿Tú tienes sus hijos? ¿Sabes? Pero creo que al final todo se resuelve también con la amalgama que el amor produce, ¿no? Con la tolerancia, el respeto, el tiempo, la paciencia. Y un poco el sentido del humor. Creo que tomándonos la vida más ligero y riéndonos de nosotros, de pronto lo que pasa es que se hacen alianzas y es de... Ah, ya, a mí me ha pasado que ya se chatea, ¿no? O sea, mi hijo chatea con mi pareja de... Ya quedamos de ir no sé qué y yo... Ok, padre. Ah, bueno, que me avisan ustedes... Padre. Que está muy bien, ¿no? Como que se hagan solitas esas relaciones y ya, se vuelve como otra dinámica, ¿no? Dejas un poco, casi casi que dos en tu contra, pero bueno, es parte de darle a cada quien esa parte de... Pues un poco de réplica y de jugada en la relación. ¿Pancito? Ay, ya es hora del pancito. Sí. Siempre ameniza muy bien. Oye, ahora que dices hacerlo con humor, este... Es que me quedé pensando en esta escena de la chica que entra y... Ay, mamá, se me olvidó. Y ve a su mamá y que se ría. No, bueno. No, o sea, hay cosas que sí, hay que tomárselas con humor. Oye, que me lo haya contado a mí, yo creo que fue así como de... No vas a creer, un desahogo, un... No sé, yo no sabía qué decirle, sentí que me estaba pasando a mí, ya sabes de... No, 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 es que no te puedo creer que esto... No, bueno, sí, está desastroso. Y yo le decía, pero es que sí, pues nada, nada. Ok, pero no estamos balconeando a nadie. Ojo, no, no, si nos quieren platicar sus cosas cuando vayamos a tomar... Si no es el pecado, no es el pecado. Claro. Échenle bien la llave a la puerta del cuarto o donde estén. No. Se agarra ahí en el cuarto de lavado de... Estaba lavando la ropa y... No sé, ¿y qué crees? ¿Y qué crees? Estaba muy angosto. Bueno, recuerden que pueden, si quieren, seguirnos y también participar en esta conversación. Nos encantan sus puntos de vista y pues para eso son los cafés con leches, ¿no? Ay, sí, qué rico, ¿no? Poder comentar, reírnos, un poco, este, esta réplica, esta parte de interacción siempre aligera. Cualquier problema, cualquier tema, platicando, es rico. ¿Y con qué te quedas después de todo este tema? Me quedo con que sí se puede, sí se puede... Sí vale la pena. Hacer parejas, sí, 100%. Se puede integrar una pareja nueva y que tu hijo lo acepte. Es una chamba muy, muy difícil, pero sí se puede. De acuerdo. Bueno, los esperamos, por favor, este, sigan escribiéndonos y los invitamos a seguir tomando cafecito con leche. Nos vemos mañana. Chau.